Y era Rosángel Espinosa, tu compañera, vivió un momento de terror. Una y media de la mañana, protagonista de la violencia, del asalto, de la inseguridad ciudadana. Compañeros, quiero que veamos lo que vivió Rosángel Espinosa, que está aterrada a la una y treinta de la mañana en la Panamericana, subviniendo de trabajar. Dos millones, doscientos mil, cuatrocientos palos, es... Muchimosito. Un campañilla, cien millones. Pero ya ves, la Romy ha venido a modelar. Miren, miren, miren. Sin embargo, esa sonrisa se le borró a Rosángel Espinosa, luego que fuera una nueva víctima de la inseguridad ciudadana que existe en nuestro país. La popular chica selfie, al promediar la una de la mañana de hoy, después de terminar las grabaciones de esto es guerra, se dirigía a su hogar, acompañada de su sobrina, sin imaginar lo que le iba a ocurrir. Ella pasaba a bordo de su auto por el kilómetro diecisiete y medio de la Panamericana Sur, cuando de pronto sus llantas se pincharon, por lo cual se detuvo y cuatro hombres vestidos de negro se acercaron. Uno de ellos, apuntándola con un arma, la hizo bajar, mientras que el otro, al no poder abrir la puerta trasera, donde se encontraba su sobrina, con una comba, rompió la luna de la ventana. A la chica selfie, no solo le estaban robando todas sus pertenencias, también le realizaron tocamientos indebidos, momento que hizo de todo para escapar, y al lograrlo, corrió en sentido contrario de la Panamericana, lo cual hizo que los maleantes huyeran. Acá está rota la luna, mira, el parabrisas de acá, de la puerta derecha trasera. Acá ha sido, ¿ves? Ahí está la grúa que ha llegado ya a llevarse el carro, y Rosángela está en la ambulancia, está mal Rosángela, está con crisis nerviosa. Hasta el lugar, llegó su familia, agentes policiales, y una ambulancia para auxiliar a Rosángela, quien hasta el momento, se encuentra en estado de shock. Un momento, que nadie debería pasar, si el Estado se pone firme para combatir, la inseguridad que todos los días, vive nuestro país. Esta es una historia que pasa todos los días, así estamos expuestos con la inseguridad ciudadana. Andar atentos, muy abiertos en lo que ha vivido Rosángela, muy complicado, muy grave. No hay que exponerse innecesariamente, y tampoco hay que dársela de valientes en situaciones. Ojalá que esté bien, Rosángela. Compañeros, el show debe continuar, mi querida Tula.